... Hoy se cumplen esos 100 años desde la apertura e inauguración de este hospital. Imaginaros, hace un siglo, en Linares, abrir este hospital, inaugurar este hospital. Aquello tuvo que ser una efeméride, un evento, un hecho histórico, por supuesto, pero sobre todo porque venía a cubrir una necesidad básica tanto de la ciudad como de la comarca y del entorno. Y por aquí han nacido miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de Linares, unos que viven en Linares aún, otros que tuvieron que irse hace años y de hecho todos hemos pasado por aquí de una manera o de otra, o por una u otra razón. Decía Luis que se inaugura, hubo 15 años ahí de obra por una serie de dificultades que hubo en cuanto a la infraestructura, la cimentación y determinadas cuestiones y costó por entonces un millón de pesetas. Estamos hablando que hace 100 años costó un millón de pesetas la construcción de este hospital. Ha pasado por muchas vicisitudes, que es lo que se ha tratado de reflejar un poco ahí y el uso siempre sanitario, pero desde distintas perspectivas históricas y por supuesto con distintos órganos sanitarios en el sentido de administraciones sanitarias que han ido sucediendo en virtud de los regímenes políticos y esas cuestiones. Lo que sí puedo decir es que hace 20 años, nos llegó a la alcaldía, este hospital se estaba cayendo, lo recordamos todos y teníamos un serio problema porque pertenecía al obispado y el obispado lo había cedido al ayuntamiento por 100 años. Por lo tanto, teníamos un serio problema porque se nos caía, no teníamos recursos para arreglarlo y por lo que significa patrimonialmente, arquitectónicamente, sentimentalmente, socialmente para la ciudad y entre otras cosas la posible rentabilidad también turística que afortunadamente se la hemos encontrado y aquí está y se puede visitar y aprovecho para decirle a los linarenses y todos aquellos que nos visitan que vengan al hospital y que lo vean. Es una visita breve pero es muy instructiva y sobre todo a algunos les va a despertar determinadas nostalgias y emociones del pasado y merece la pena, ya lo creo que merece la pena entre otras cosas porque la crista es una preciosidad, una escultura de Cuyo Varela que simboliza toda esa obra benéfica que hicieron los marqueses que aunque fuese desde un marco benéfico asistencial, desde la perspectiva de la caridad por decirlo de alguna manera, aunque con sustento también administrativo como decía Luis, sea igual a las que había por parte del ayuntamiento y de las propias empresas mineras si no, no hubieran considerado a los mineros distinguidos, enfermos distinguidos aquí y no hubieran tenido una cobertura segura como suele pasar en estos menesteres el que tiene donde ir al médico y el que no tenía, pues tenían que hacer lo que hemos ido todo a nuestra casa vamos a guardar un poquito por si nos ponemos malos o por si se ponen malos los chiquillos, que es lo que hemos escuchado a nuestros padres a nuestras madres y afortunadamente hace 20 años se encontró un modelo de solución al problema tuvimos que buscar una empresa interesada en crear un servicio de mayores de atención a mayores conseguir que se concertaran las plazas con el antiguo Instituto Andaluz de Servicios Sociales la eminente, la recientemente creada Consejería de Servicios Sociales por entonces, que no existía anteriormente y bueno, que al mismo tiempo se prestara aquí recuperar el edificio, por lo que se hizo que no nos costara una peseta porque entonces no había euros todavía, hace 20 años eran pesetas que se diera aquí, que tuviera un uso social porque además por el testamento de los marqueses esto tenía que tener un uso social si no podían quitárnoslo, reclamarlo los herederos que no será que no lo han intentado y de unas maneras que no quiero ahora no quiero precisamente enturbiar la gran labor de sus antecesores y sobre todo como está ahora la situación pero lo cierto es que conseguimos un uso social y además se creó empleo y Luis, el presidente Chávez vino a inaugurarlo pero sobre todo nuestra satisfacción en aquella reinauguración de este hospital es que habíamos conseguido salvar el edificio que habíamos conseguido darle un uso social cumpliendo con el testamento de los marqueses y que además se había creado empleo yo creo que fueron 20 o 30 personas las que empezaron a trabajar con aquella empresa primera que después vendieron esa opción y ahora mismo lo explota Sanita y sigue lógicamente en ese concierto que tienen con la Junta de Andalucía para atención a mayores y afortunadamente luego ya posteriormente conforme fuimos teniendo los recursos necesarios adecuamos esta capilla la rehabilitamos le dimos su contenido museístico museográfico y el resultado pues bueno ese itinerario que permite que luego también hubo que hacer gestiones en el ámbito esclesiástico porque esto era una capilla lógicamente había que desacralizar no todo el mundo estaba de acuerdo en que siendo esto una capilla esto luego pudiera ser un lugar de boda y además que no la hicieran y que además pudiera ser lugar de concierto y demás que el uso que que tiene esto es muy selectivo y muy exquisito y porque lo merece y porque así debe ser ¿no? pero que tenemos aquí un recurso que para nosotros es el edificio más emblemático de Linares sin lugar a dudas con toda la carga social con todas las vivencias lo que han vivido aquí los linarenses para bien y para mal pues para nosotros es una satisfacción y hoy se cumple 100 años que esta exposición que da idea un poco de lo que fue su trayectoria histórica el recorrido histórico por todo ese siglo del hospital de los marqueses y que afortunadamente aquí está para otro siglo más y para los que vengan que lo que su obligación será mantenerlo cuidarlo lo que sea menester ¿no? pero cuando menos en este año nos corresponde y se ha iniciado hoy aprovechando la feria un poco y por la efeméride del cumplimiento exacto del día esta exposición que irá acompañado de otra serie de actividades y contenidos a lo largo del año para celebrarlo porque este hospital significa mucho para todos nosotros para los linarenses los y las linarenses que han pasado por aquí los que vengan y un motivo de orgullo y a cuidar nosotros estamos muy orgullosos de aquella gestión que ya digo no solamente no nos costó ni una peseta sino que además nos permitió recuperar este hospital crear empleo y dar una atención sanitaria a los mayores por lo tanto